12 con 31 minutitos, un saludo cordial, damos inicio de información y análisis en su modalidad entrevista a un espacio de 30 minutitos hasta las 13 horas que acompañamos con entrevistas a los diferentes sectores que forman parte de la economía paraguaya, el sector político, el sector productivo. Hoy vamos a tener la chance de hablar con el señor Santiago Campos, él es director ejecutivo de ARCA sobre el tema Paraguay ahora que plantea un fortalecimiento de la dinámica económica del país. ¿Cómo lo va, señor Santiago? Bienvenido. Hola, José, ¿cómo estás? Mi grupo, todo el grupo de medios por este espacio, gracias por invitarnos a convertir sobre este tema. Bueno, pongámosle en contexto a la audiencia sobre ARCA, director ejecutivo de ARCA, ¿qué podríamos decir al respecto? A ver, yo, antes que nada, tengo que decir, José, que yo me considero un emprendedor serial, un emprendedor social. Hoy me toca estar al frente de ARCA, que es una organización que nació hace dos años. Estamos haciendo investigaciones con respecto a las élites en Paraguay, utilizando un enfoque de anticipación a problemáticas sociales complejas, deseando un enfoque evolutivo y cultural. Y estamos a la vez acompañando, de alguna forma, somos como una especie de un think tank, un centro de pensamiento y de acción en temas de innovación política. Lo que estamos tratando de construir es este laboratorio que llamamos ARCA, donde estamos facilitando procesos colectivos y permitiendo que cualquier tipo de proceso que tenga algún tipo de impacto público significativo, relevante, positivo, y el presupuesto pueda ser gestionado de manera eficiente, ágil. Eso es lo que hacemos de ARCA. ARCA nace como una propuesta donde muchas personas que venimos del mundo del emprendimiento tratamos de llevar estos aprendizajes al ámbito político, al ámbito del servicio público, de alguna forma. Estamos en esa dinámica y, bueno, como parte de ese proceso, a mí me toca ser uno de los dialogantes del proceso Paraguay Ahora. Justamente, Paraguay Ahora que presentó un documento denominado Paraguay del diálogo a la acción. ¿Qué podríamos decir respecto a Paraguay Ahora, una organización también dedicada a qué fines, qué es lo que estipula este documento Paraguay del diálogo a la acción que fue presentado hace unos días atrás? Así es, José. En Paraguay Ahora, le invito a la gente que pueda entrar desde ya a las redes sociales de Paraguay Ahora. Estamos así mismo, puede buscar en Google, tenemos una página, etcétera. Y parte central de lo que tengo que decir cuando miramos Paraguay Ahora es que nace como a partir de conversaciones a finales del 2019, cuando Matilde Bordón, que es la representante, una de las directoras de operaciones del Banco Mundial en Paraguay, se acerca y plantea que ella veía desde el país de donde venía a tener su misión en Paraguay, el potencial de la juventud paraguaya. Cuando el potencial juvenil, el fondo demográfico, todas estas cuestiones que siempre están presentes en las conversaciones públicas, de alguna forma. Y se preguntaba a ella qué puede hacer una institución como el Banco Mundial para aprovechar esa fuerza, esa energía, de alguna forma, y apalancar. Y empezamos a tener conversaciones con diferentes personas, diferentes referentes, diferentes sectores, dirigentes campesinos, activistas culturales, gente del sector privado, o emprendedores sociales, etcétera. Increíblemente todos llegamos, estamos hablando de diciembre del 2019, a una misma conclusión. Existen experiencias significativas que están pasando en diferentes ámbitos en Paraguay. Si miramos la ganadería y la incorporación de tecnología, los métodos productivos, si miramos las industrias creativas de cómo están empezando a crecer. O sea, 2019, ¿verdad? Pre-pandemia. Existen experiencias significativas, pero ¿cómo es que pareciera que aquello que tiene que cambiar sigue bastante igual? A pesar de que todo esto esté sucediendo, ¿cómo es que tantas experiencias significativas están pasando y a la vez pareciera que aquello que tiene que cambiar no cambia? Entonces, desde ahí empezamos a mirar que existe un altísimo nivel de atomización en estas iniciativas, en estos sectores, en estas industrias, en estas personas, en estos líderes, liderazgos que están protagonizando este tipo de iniciativas que están buscando o están haciendo cuestiones significativas en sus respectivos espacios. Sobre el punto, un puntito que mencionaste nada más. Aquello que tiene que cambiar no cambia. Hablas del crecimiento en los diferentes sectores de la economía. Sin embargo, quiero ponerle énfasis a aquello que tiene que cambiar y no cambia. ¿Te referís a cuál sector, Santiago? No me refiero a un sector específico, sino me refiero a un enfoque, a una mirada de estrategia que tenemos, no solamente de la economía, sino de la estrategia país, ¿verdad? Pareciera que nos estamos respondiendo a una visión unificada del futuro. Pareciera que nos estamos de acuerdo en consensos mínimos sobre cuál es el país que estamos construyendo. Esa era la pregunta de una forma que convocaba este espacio. Y en este espacio que se llama Paraguay ahora, esta conversación que daba lugar y permitía que Paraguay ahora dé sus primeros pasos como un proceso de diálogo democrático, como un proceso de diálogo cívico que busca articular una narrativa de futuro. ¿Qué es una narrativa de futuro? Es eso que cuando nos preguntan cuál es el país que se está construyendo, hacia dónde va Paraguay en los próximos años, podemos responder. Y no solamente desde la economía, también desde la sociedad civil, también desde el servicio público, también desde la clase política, también desde los sectores culturales, desde todos los sectores de la sociedad, y no solamente la economía, pero también la economía tiene una parte importante, ¿verdad? Entonces, parte de lo que este espacio hizo, José, fue invitarnos a 75 personas de todo el país, de diferentes edades, diferentes generaciones también, personas que están liderando iniciativas significativas en sus sectores, desde dirigentes gremiales, dirigentes campesinos, activistas culturales, a poder participar en un proceso de escucha y de conversación donde nos preguntemos cuál es la narrativa de futuro que estamos viendo con las condiciones que tenemos hoy en Paraguay. El documento que publicamos el lunes pasado, que está disponible en Paraguayahora.com, se llama Paraguayahora, el diálogo, la acción, porque planteamos una primera narrativa, versión 1.0, donde lo que hacemos es un análisis, adelante, adelante, adelante. Sí, sobre el punto nada más, el documento que fue elaborado por 75 personas, en este caso que representan a los diferentes sectores a nivel país. Me quiero detener un segundito allí, tengo que hacer una pequeña pausa. A la vuelta de la pausa vamos a hablar justamente de lo que fue la construcción de ese documento, donde presentan alternativas muy interesantes que me gustaría compartamos con la audiencia, para las personas que todavía no tuvieron la chance de leer justamente el documento, documentos puntos muy interesantes realmente, pero tenemos que tocarlo a la vuelta de esta pausa. Gracias. 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 Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Por favor. Rec franchiona. Bienvenidos 162. Muy bien. Pues最orientando. Muy bien. Desde visión Desde visión móvil, siempre estás primero Utilizando nuestra app, no necesitas venir al banco para realizar operaciones Y si todavía no tenés usuario, descarga la app e ingresa al ícono Crea tu acceso a visión móvil y listo Sé dueño de tu tiempo En visión banco, vos estás primero ¡Suscríbete al canal! Estamos nosotros aquí en Información y Análisis Hoy conversando con el señor Santiago Campos, director ejecutivo de ARCA Nuestro tema, Paraguay Ahora, plantea fortalecimiento y dinámica económica del país Mediante un documento denominado Paraguay, del diálogo a la acción 75 representantes de los diferentes sectores a nivel país Formularon este documento y en este bloque queremos compartir un poco algunos puntos muy interesantes Que se destacan en este documento Santiago, si podrías compartir con la audiencia, por favor Así es, José Y más que un documento es un proceso que está en marcha, que todavía continúa Y que este documento es solamente una muestra de en qué estamos Y una invitación a la agenda que pueda sumarse y seguir nutriendo Paraguay Ahora nos llamamos Estamos en todas las redes sociales Pueden buscarnos en Google, acceder al documento Y ser parte de este proceso también que continúa y que va a continuar probablemente todo este año Y no sabemos hasta cuánto tiempo más o en qué va a derivar todo este proceso de construcción De una visión estratégica, de una visión del futuro para el país Así es, José Y este documento, como bien lo mencionabas, recoge un análisis de la situación que tenemos como país Y también las fortalezas que tenemos como país y las paradojas en las que estamos metidas de alguna forma Y si miramos, por ejemplo, las económicas Podríamos decir que Paraguay y Paraguay nos encontramos en una paradoja Entre el crecimiento económico y el desarrollo económico Donde venimos teniendo un crecimiento acelerado, sostenido en el tiempo Y a la vez la reducción de la pobreza estancada El pronóstico de corto plazo es desalentador Sobre todo durante la pandemia y después de la pandemia Otra paradoja es que tenemos un ritmo acelerado en el dudamiento Y poca eficiencia en la inversión De alguna forma ¿Cómo se gestiona esta paradoja? Lo mismo entre el círculo vicioso en el que estamos metidos Entre el aumento de impuestos y la mejora en el gasto público Ese es un círculo vicioso en el que estamos metidos Y siempre que nos estamos capaces de que existan liderazgos Que nos permitan navegar estas paradojas Que nos permitan construir consensos mínimos Vamos a seguir estancados Otra paradoja tiene que ver con la alimentación Y con la cantidad de alimentos que producimos Y con los niveles de malnutrición No solamente de desnutrición que tenemos en Paraguay Lo mismo si miramos las MIPIMES La cantidad de empleo que generan Y el nivel de informalidad Son paradojas en las que estamos metidos Y es una de las dimensiones que abordamos en este documento Santiago, son cuestiones que por lo general Cuando llegan las épocas electorales Se tocan bastante Que son las ineficiencias quizás Del gobierno actual que está saliendo Y siendo reemplazado quizás Por un nuevo gobierno Ahora por ejemplo tenemos las elecciones municipales Este año Y por lo general En las propuestas electorales Siempre están De las campañas políticas Siempre están metidas a estas cuestiones Y por ahí Cuando un representante del pueblo Llega al poder Lo que falta un poco es justamente Pasar a la acción Cumplir con las promesas que se realizan Y es la primera vez que podemos escuchar nosotros De que representantes de diferentes sectores Se unen y plasman en un documento quizás Algunas paradojas Como vos mismo las estabas llamando Que requieren una atención inmediata Así es Y podemos citar varias Las culturales, las sociales, las energéticas No solamente las económicas Con respecto a la renegociación de Itaipú Que tenemos en Puertas Y tal como decir No es la primera vez que se hace un proceso De diálogo democrático en Paraguay El último que se hizo de manera significativa Fue probablemente en el 2000 Un intento de hacer algo similar Tuvo que ver con toda la construcción Del Plan Nacional de Desarrollo De la mando del Equipo Nacional de Estrategia País Que ahora está en proceso de reactivación también Pero sí tengo que decir, José Que este proceso entiende Que en primer lugar En este proceso participan Personas del sector público Personas de los partidos políticos Personas de la sociedad civil Personas del sector privado Personas del sector cultural Personas que construimos una comprensión Que nos dice que Ya no depende solamente del ámbito político O solamente del ámbito público O ya no depende solamente De que el sector privado Depende de que seamos capaces De ponernos de acuerdo Depende de que seamos capaces De ponernos de acuerdo a lo mínimo De ponernos de acuerdo En que tenemos que estar juntos Independiente incluso Que si estamos en desacuerdo En determinados aspectos Si queremos consensuar Y contribuir una visión estratégica Para el país Y este proceso Reconoce que el mundo Que habitamos hoy Que cambia No solamente Radicalmente Por el nivel De aceleración En el crecimiento De las tecnologías Que están alrededor nuestro Sino también Por el contexto pandémico Que estamos viviendo Y la cantidad de cambios Sociales, culturales Psicológicos Que estamos viviendo Requiere de personas Y requiere de que sus liderazgos Se pongan al servicio Y seamos capaces De reconocer Que si no lo hacemos Entre todos No lo hacemos Y es casi que una cuestión Filosófica Pero es muy importante Porque no va a pasar Porque venga el intendente Y defina No va a pasar Porque venga el héroe O la heroína Y nos muestra el camino Eso ya no va a suceder Y no es en Paraguay No va a suceder En ninguna parte del mundo Porque el mundo Ya no es Tan simple O menos complejo Como era antes Donde podía haber Un camino O una muestra Va a requerir De que seamos capaces De articularnos Como sociedad En pos de una visión estratégica Y este proceso Viene a aportar A la construcción De esa visión estratégica Para el Paraguay Y el futuro Bueno Nosotros tenemos Un plan de desarrollo Recordemos A nivel país Quizás Estos puntos Que se tocan En este documento Ya están incluidos Pero por ahí Lo que falta Es un poco más De acción Que definitivamente Se vayan Trabajando En los diferentes aspectos Que se mencionan En el plan De desarrollo nacional ¿Ustedes Cómo están viendo De por ahí Que las autoridades O el gobierno actual En este sentido Le presta atención A ese plan de desarrollo Se está cumpliendo Falta un poco más Porque de por ahí Todas las noticias Se centran mucho En lo que son Los casos de corrupción Y esas cuestiones Que está genial Hay que desnudar La corrupción Pero de por ahí Lo urgente Hace que nos olvidemos De otras cuestiones Que también son necesarias Así es Si yo hablo como ciudadano Independientemente De este proceso O cualquier postura Institucional Tengo que decir Que las sensaciones Que estamos yendo Sin saber a dónde ir No solamente El sector público También del gremio privado Nosotros del sector privado No somos capaces De articular Una visión mínima De futuro Que queremos Para entender La manera En la que Consideramos relevante Industrializar Que para hoy Digo un proceso De industrialización Por ejemplo ¿De qué forma Una industrialización En el siglo XXI En el 2021? ¿Con qué tecnología? ¿Con qué mecanismo? ¿Con qué habilidades? ¿Con qué población? ¿Con qué recurso energético? O sea No solamente una cuestión De lo público Pero si tuviera que decir La sensación Con relación al Plan Nacional De Desarrollo Primero a mí me toca saber Que el PND Se va a actualizar Y se va a publicar En marzo del año que viene Pero un plan Si yo miro como ciudadano No es un plan Si este plan No es legítimo No está legitimado Si este plan No tiene apropiación Si este plan No es solamente Indicativo Si no es casi que Mandatorio Para las personas Que están en posiciones De liderazgo En todos los sectores Y hoy esa sensación Nadie tiene Yo no creo que haya Una persona que pueda decir Estamos siguiendo el plan Estamos articulando Una visión Y es preocupante Es preocupante Y parte de lo que Problematizamos como proceso Es que necesitamos Que se actualice el plan Que tengamos un enfoque De metas Que veamos como Paraguay Está respondiendo A la agenda 2030 Y cuáles son los puntos De apalancamiento Donde tenemos que acelerarnos Para poder de alguna forma Transitar hacia ese proceso Hacia ese proceso Que se plantea En el Plan Nacional De Desarrollo Y me parece Tan bueno Paraguay Ahora Porque si bien Conglomera Todos los representantes De sectores muy importantes Que por ahí Se descarta Ya esa cuestión De este gremio Sale en defensa Del gobierno actual Porque tiene luego Ciertos beneficios O aquel gremio Sale también En contra Del gobierno actual Porque no tiene beneficios Entonces Esa estigmatización También por los diferentes Comunicados Que se realizan Desde este tipo De organizaciones O asociaciones Queda de lado Porque definitivamente Hay un consenso Entre todos Los gremios Y asociaciones Independientemente De si son O de si trabajan O no Con el gobierno actual Tengo que hacer Una pequeña pausa Santiago A la vuelta de la pausa Nos gustaría Conversar contigo Respecto a La comunicación Que se tiene Con el gobierno Respecto a este plan Si bien ya se socializó Quizás con la audiencia Vía Zoom O con la población En general Vía Zoom También nos gustaría Saber cuáles son Las respuestas Que por ahí Tienen por parte Del gobierno actual Vamos a hacer la pausa En minutos volvemos ¡Gracias! 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 Invertí en tiempo para vos Invertí en tener el control Invertí en lo que te da confianza Invertí en su futuro Invertí en nuevas oportunidades Invertí en trato personalizado Invertí en vos mismo Descubrí nuevas alternativas De inversión Puente Soluciones financieras Personal presenta Influencers Influencian a influencers Buenas boys and girls Hoy les vamos a contar Un poquito De cómo evolucionó La TV ¿Qué haces Anfar? ¿Acaso vas a decir Que con Flow Tenés todo el entretenimiento Que quieras en un solo lugar? YouTube Netflix Amazon Prime Y más de 6.000 series Que vas para ver cuando quieras ¡Uf! Man Está buenardo Descubrí Flow Y convertíte en influencer Servos también por solo 100.000 guaraníes Quédate conectado con Personal La fibra óptica más rápida en todo el país Continuamos aquí en Información y análisis Hoy conversando con el señor Santiago Campos Director Ejecutivo de ARCA Una de las asociaciones Que está involucrada justamente En la formulación de un documento Impulsado por Paraguay Ahora se denomina este documento Paraguay del diálogo a la acción Estábamos hablando de los puntos Que están citados en este documento Santiago Y me gustaría saber Si de por ahí Este documento se va a ir actualizando Si quizás Algunos gremios O asociaciones Que estén mirando esta entrevista Pueden todavía formar parte De lo que es La creación La formulación De quizás un documento Más actualizado Que cite también Ciertos sectores Que de por ahí Ahora no están citados Así es Este documento Es la versión 1.0 ¿Verdad? De un proceso Que como manera De socializar Que es lo que pasó Publicamos un documento Pero no es un documento Del fin Si no tiene que ver más Con las relaciones Que se constituyen En el proceso Y con la forma En la que trabajamos Para que cada uno De los puntos Planteados en un documento Se materialice ¿Verdad? Entonces Dicho esto Sí Sí El documento Un documento Con vocación De ser un documento Vivo Está disponible En paraguayahora.com Y le queremos invitar A las asociaciones Gremios A colectivos De personas Que quieran participar Que no hayan participado Todavía En este proceso Que puedan entrar A nuestras redes Y nos escriban Que nos escriban Porque en todo marzo Vamos a socializar Con diferentes gremios A asociaciones De todo el país Y de todos los sectores ¿Verdad? Nos vamos a encargar De seguir Preguntándonos ¿Qué hay que cambiar? ¿Verdad? ¿Qué tenemos que mantener? ¿Y qué tenemos que sacar De este documento Que se llama Paraguayahora El diálogo de la acción Porque de alguna forma Lo que pretendemos Es que en este proceso Podamos construir Una agenda país Esto todavía no es una agenda país Es más una narrativa De futuro Pero que nos permite Articular una agenda país Que sirva A cada uno de los sectores Y no solamente Un plan Que está publicado En un lindo documento Pero que después No tiene ningún tipo De aplicación Por eso es importante Que esto sea construido Colectivamente Y la unión Hace la fuerza Dice un refrán Entonces Esperamos que definitivamente Esa unión importante Haga de que Con el seguimiento Se puedan llegar A tener los impactos Que por ahí se esperan Y hasta el momento No llegan Así es Es empezar a asumir La responsabilidad Que tenemos Por lo general Y no solamente Por lo específico De nuestro sector O de nuestro Espacio Sino también Por lo general Por el contexto Nacional Por la realidad nacional Que nos interpela Día a día Y que requiere Con urgencias Acciones conjuntas Y sobre todo El liderazgo Que reconozcamos Que es mejor Estar juntos Incluso si no estamos De acuerdo Definitivamente Reiteramos por favor La página web O las redes sociales De Paraguay Ahora Que es justamente Donde está Publicado este documento Así es Paraguayahora.com Barra documento Ahí pueden acceder Al documento Nos pueden escribir Un tweet Un mensaje al Instagram A Facebook O a la red O cualquier otra red social Y vamos a estar A dar un seguimiento También para las invitaciones Y los espacios De socialización De este documento En lo que queda De marzo Y a partir de ahí Construir también Los siguientes pasos Con todas estas personas Que se van incorporando Santiago Muchísimas gracias Por las informaciones Esperamos Que este tipo de espacios Se sigan replicando Quizás De modo a construir Ese país Que con el que Tanto soñamos Pero que no sabemos Si de por ahí Estamos yendo Hacia el rumbo correcto Así es Gracias José No sabemos Y creemos que La única respuesta A responder esa pregunta Es transitando un proceso Así que En eso estamos Todo es cuestión de proceso Me gustó esa última parte Bueno Nosotros vamos Cerrando este espacio Dándole paso ya A los compañeros De estrategia Y liderazgo En minutitos Se llegan con un programa más Por mi parte De todos nos reencontramos Mañana a partir de las 10 de la mañana Con un foro empresarial Gracias Gracias Gracias